Gracias por conectarse a nuestro vídeo Estrategia semanal. La decisión de Trump de volver a tensionar las negociaciones comerciales con China, justo en el momento donde parecía que se estaban discutiendo los flecos finales del acuerdo, ha supuesto una fuerte sorpresa. ¿Se trata de una estrategia más para tener mayor capacidad negociadora? Nosotros seguimos pensando que ambas potencias están condenadas a entenderse. Habrá acuerdos, sin duda. De todas maneras, el problema fundamental está en poder determinar cuándo y cómo se va a producir. Sobre todo, teniendo en cuenta que los mercados de acciones ya han puesto en precio un pacto comercial. Cualquier nuevo retraso que pudiera demorarse más tarde de junio, tensionaría los precios de las bolsas, por lo menos de manera parcial. Entre mañana y el viernes deberíamos tener más noticias sobre el resultado del viaje que los negociadores chinos inician en Washington. ¿Qué otros acontecimientos tendremos a lo largo de esta semana? Bueno, pues en primer lugar los resultados empresariales, donde los de Estados Unidos ya van a pasar a un segundo plano porque ya han publicado más del 80% a las compañías. Después de las fuertes revisiones a la baja de los últimos meses, al final se van a cerrar los números del primer trimestre con crecimientos de beneficios en entornos del 2% y de las ventas del 4%. Lo más determinante ahora van a ser las publicaciones de las compañías europeas, que aquí sí que vamos menos avanzados. Por ejemplo, mañana publicado Eche Telecom y el pasado viernes Telefónica. Aquí las sorpresas positivas sobre beneficios son menos fuertes. La mitad de las compañías han conseguido batir frente al 80% de las americanas, pero con una sorpresa el resultado agregado del 3%. El otro frente importante es la macro. Una vez vista la ligera estabilización de los PMIs, la confianza empresarial, yo destacaría las cifras de inflación americana que se van a conocer este viernes. Pienso que es el dato a vigilar porque lo que últimamente hemos visto en Estados Unidos es un PIB más fuerte con crecimientos del 3,2%. Datos de generación de empleo sorprendiendo a la alza. Subidas de salarios. Porque al final es interesante asegurar que la inflación se mantenga en niveles del 2-2,1%. Con todo esto, ¿cómo vemos los mercados de car los próximos días? Bueno, pues a corto plazo, finalmente, la excusa de la renegociación comercial ha comenzado a propiciar la toma de beneficios que llevábamos tiempo esperando. No obstante, aquí lo más determinante es el nivel de liquidez. Estamos viendo día a día como cuando el mercado cede, los inversores que están cortos aprovechan rápidamente para comprar. Un buen ejemplo de ello es el posicionamiento de los hedge funds, que están en niveles de exposición a renta variable históricamente bajos y las últimas semanas han aumentado ligeramente. Debemos, pues, estar atentos para retomar posiciones si los precios ceden en los próximos días. Pero el momento de comprar no ha llegado todavía.